Bienvenido a la clase de hoy. Es una integral de dx entre seno 2x. Tampoco hay una fórmula de integración directa. Entonces tenemos que buscar una identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica que vamos a usar es de que 1 sobre seno es igual a la cosecante. Porque en la cosecante si existe una fórmula directa. Entonces esto en nuestra integral original nos va a quedar integral. En vez de seno 2x nos va a quedar cosecante de 2x diferencial de x. Y aquí vamos a cambiar la variable. Decimos que u es igual a 2x diferencial de u es igual a 2 diferencial de x. De u sobre 2 igual a diferencial de x. Ya estamos listos para en nuestra integral. Cambiando por u de u. Aquí nos va a quedar integral de la cosecante de 2x. Pero 2x es 1. Entonces ponemos u y diferencial de x pues es de u sobre 2. Entonces por de u sobre 2. El 2 como es una constante sale fuera de la integración. Nos va a quedar un medio integral de la cosecante de u diferencial de u. Y la integral de cosecante de u diferencial de u es una integral directa. Y en la siguiente nos va a quedar integral es igual a un medio. Y la integral de la cosecante de u de u es un logaritmo natural que multiplica a la cosecante de u menos cotangente de u. Y ya tenemos nuestra integral terminada. Aquí nada más u. Vamos a ir con nuestra variable original. Nos queda integral es igual a un medio logaritmo natural de la cosecante de u. Pero u decimos que es 2x. Entonces ponemos 2x menos cotangente de u que también vale 2x. Y aquí aparece nuestra constante de interacción c. Y ese sería nuestro resultado. Un medio logaritmo natural cosecante de 2x menos cotangente de 2x más c. Y ese sería nuestro resultado. Muy bien. Sigamos adelante. No se vaya.